Buena voz de Fidel Castañeda, una voz reconocida porque ha grabado con ese estilo tan especial y el virtuosismo resumitado. Le acompañan Luis Monjaraz, Roberto Solís y Rosenberg Álvarez. Ellos mismos van a acompañar a Juan Manuel González Tobar, que nos canta música rangera al estilo del maestro Ramiro Soto Galindo. La melodía es Colombrina. Gracias. Por un trino que vuelas la guitarra Cantando dulces trinos de amor Llevaré este canto a mi amada y diré que ella sufrió Y si acaso no la guiaras en su lecho Porque el destino nos pudiera separar Búscala y dime que dentro de mi pecho Mi corazón se pondrá a llorar Ay, golondrina, no te desnudas Porque no puedo más resistir Siga volando, yo te lo ruego Porque si le llegas voy a morir Golondrina, que vuelas agitada Cantando dulces trinos de amor Llevaré este canto a mi amada y diré que ella sufrió Y si acaso no la guiaras en su lecho Porque el destino nos pudiera separar Búscala y dime que dentro de mi pecho Mi corazón se pondrá a llorar Ay, golondrina, no te desnudas Porque no puedo más resistir Sigue volando, yo te lo ruego Porque si le llegas voy a morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!